No, 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 mira, ¿sabes qué? ¡Ya estoy harto! ¿Cómo todavía no hemos derrotado a Charles? Bueno, ya lo sé que todo es mi culpa y vosotros solo tenéis que ver, pero bueno. He decidido que ya, ya está bien. Ha llegado la hora de empezar más de... Bueno, pues la última vez nos quedamos aquí. Sé que tengo que hacer como un montón de misiones antes de poder derrotar a Charles. Tengo unas ganas de grabar, hace tiempo que no tenía tantas ganas de grabar. O sea, sí tengo ganas de grabar normalmente, pero esta vez, no sé, tengo muchas ganas de grabar. Entonces, nos quedan esta misión, esta misión, esta misión... ¿Esto es una misión? Ah, vale, la de los pepinillos, cómo no. Y esta, o sea, todavía nos quedó un montón para... Ah, y esta también, genial, gracias. ¿Alguna más? Ok, todavía nos queda, todavía nos queda. A ver, ¿a cuál vamos? Vamos a ir en orden, la que esté en nuestro camino. ¡Chao! Ahora sí me voy a preparar para poderte matar. Gracias. Bueno, y si no habéis escuchado mi nuevo episodio del podcast, por si no sabéis, sí, tengo un podcast. Que también está en YouTube, en vídeo, si lo queréis ver. Solo buscad Ikerunzu podcast. Y ahí podéis ver todos los episodios que queráis. Y ahí como hablo sobre cosas más personales y... Sí, sobre anécdotas graciosas, historias que me pasan. Pero si queréis eso, también está en Spotify y Apple Podcast. A ver, Iker, cállate y concéntrate, a ver. Vamos primero a esta. Lo menos que si cojo esta voy a tener que irme hacia allá. Entonces, primero voy a ir a estas de aquí. Voy a ir hacia la derecha. ¡Vámonos! Lo que sí tengo que conseguir es un montón de chatarra, porque tengo que intentar mejorar mi tren al máximo. Eso es lo que me habéis dicho en los comentarios, ¿eh? Como me estáis mintiendo. ¡Uy, uy, uy, uy! Uy, chatarra, 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 chatarra. Puede que sea una trampa, pero oye, mátame. Yo quiero mi chatarra. Gracias. Ok, nada más. Nos vamos. A ver si esta vez conseguimos matar a Charles. Porque la última vez no fue muy exitoso. Vale, es eso de ahí. Ya nos estamos acercando, así que voy a saltar guía. ¡Oh! Me acabo de quitar vida, ¿en serio eso? No me lo puedo creer. Vale, creo que es por aquí. Creo. Ah, mira, un caminito. Vale, mira, yo voy a seguir el caminito mejor, porque si no después me pierdo. Escucho como ruidos, te lo juro que... Bueno, si me mata Charles, la verdad es que no le culpo porque soy como tonto y tardo como siete años en ir a mi objetivo. Eh, ¿qué es esto? Un lago. Uh, no sabía que había lagos aquí. ¡Oh, wow! Una bruja. Sí, lo que me faltaba. Bueno, eh, adiós. Es broma, solo tú eres la misión, ¿verdad? Tú eres la misión. ¿Una bruja? Hola, querido. Quería hacer un estofado fresco con... Bueno, no voy a hacer la voz, ¿vale? Sin embargo, tienes que tener cuidado con Barry, el monstruo del pantano. ¿Cómo? Presta atención si lo ves chapoteando y no te muevas un pelo si se te acerca. Mientras te quedes quieto es tan bueno como un gatito. No, ¿qué tengo que hacer? A ver, pone, recoge carne del centro del pantano mientras evitas las posibles amenazas. Ay, tú te quedas aquí, ¿no? Venga, sí. Aquí con el fueguecito, ¿no? Ay, disfrutando, ¿no? Pero que yo... Que me mate el monstruo del pantano. A ver, ¿qué tengo que hacer? ¿Dónde está el monstruo del pantano? Vale, yo me voy. Yo no sé dónde está ese monstruo de que me está hablando. Ya sé dónde está. Oh, my God, oh, my God, oh, my God, oh, my God. Me he movido. No, pero yo tengo que ir hacia ahí. ¿Te puedes quitar? Por favor, mira que tienes pantano, ¿eh? Y te vas justo ahí. Oh, 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 vuelve, oh, oh, vuelve, oh, oh, vuelve, oh, oh, vuelve. Ahí está. Oh, my God, oh, my God, oh, my God. Ok, 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 ok. ¡Ya se va a correr! Oh, my God. Oh, my God. Cuando quieras te vas, ¿eh? ¿Qué te crees? ¿Shrek en un pantano? Corre, 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 corre. Pues lamento informarte que no puede ser Shrek. Qué susto, Dios mío, pensaba que eso era una boca. Vale, ¿ves? Ya me estoy... Uh, se atarra en medio de una isla. Súper normal. Vale, ¿qué tengo que hacer aquí? Me ponía a recoger carne, creo. Oh, my God. Vale, ¿qué se supone que es esto y por qué está en medio de una isla? Parece que le han pintado con graffiti. Ah, objeto importante adquirido. Vuelve con Lisbeth Murkwater, la bruja, para completar la misión. Vale. Eh, ¿va a seguir el monstruo o ya no? Y soy feliz y... Shrek 2.0. Que se cree importante, se cree importante, pero no lo eres... Sí, 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 eres importante, eres importante. Es broma. Vete. Vete no significa ven a darme un beso, ¿vale? Es vete a... Oye, ¿cada vez que me muevo vas a venir o qué? Quiero mi intimidad. Oye, ¿de verdad? ¿Pero qué estás haciendo bajo el agua? A lo mejor no pregunto. Ya está alejando, ya está alejando, ya está alejando, ya se está alejando, ya se está alejando. ¡Oh, my God, no! ¡No se está alejando! Bueno, tal vez tengo que esperar hasta que se aleje un montón más. Tipo al otro lado del lago, o no sé, la verdad. Dos mil años más tarde. Corre, 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 como me mate ahora. Gracias a Dios. Dios mío, qué pesado el Shrek este, ¿eh? ¿Qué exquisitez has encontrado? Aquí tienes la chatarra que te ofrecí. Lo siento, voy a parar de hacer el sabor, ¿vale? No os vayáis del vídeo, por favor. Que descanses bien pequeño. Mira, a mí no me llames así. Vuelve a tu lago si tan increíble, importante te quieres. ¿Qué crees? ¿Qué? Ya no sé qué estoy diciendo. A ver, mi hijo está aquí. Tengo esta misión aquí. Vamos a hacer esta misión de aquí. Que es básicamente seguir recto, pero un poco hacia la derecha. Vamos a dar un paseo por la noche. Tranquilamente, en los bosques. A mí me encanta. Yo haría esto todo el rato, todos los días. Vale, entonces se supone que en esta casa hay una misión. Espero que no sea otra vez algo que tenga que ver con un lago. Como la bruja. Vale, eh, uh, chatarra. Espera, antes de hablar contigo voy a buscar si tienes chatarra y te la voy a robar, ¿vale? ¿Lo entiendes? Gracias, eh, chatarra, chatarra. Ah, ¿solo tenías una de chatarra? ¿En serio, señor? Vale, nada, nada. Nada, bueno, sí, lo siento. Hola, señor. Mira, chicos, sé que te das aire este cazador de monstruos o algo así, pero no te ganarás mi respuesta hasta que hagas algo de utilidad. Yo no quiero tu respeto, a mí me la reconchasudas, vale. Uno de los matones de Warren tiró un cofre cerrado anoche en el vertedero y después de trabajar en él durante unas horas lo único que logré es acabar empapado de sudor. ¿What? Tengo unas ganzúas, pero no sé usarlas. Toma. Oh, ¿con esto voy a poder abrir cofres? Ah, tengo que ir. Bien, está aquí cerca, gracias. Fuerza la cerradura del cofre del vertedero de Daryl. Daryl. ¿Esto significa que voy a poder abrir cofres de ahora en adelante? Dime que sí. Oh, oh, wow. Oh, vale, vale, ok. Ok, vale. Ok. ¿Es eso que no sabías hacer? Señor, me lo estás diciendo en serio que esto... Bueno, en fin, ya... No critico. A ver, ok. ¿Esta es la misión? Espero que me des mucha chazarra por esto. Jojo, genial. Nuestro amigo de las manos habéis logrado abrir el cofre. A ver, señor. No era muy difícil. Ah, qué trasto más raro has encontrado ahí dentro. Bastante decepcionante, debo decir. Sin embargo, te has ganado mi respeto, así que toma esta chatarra, como te prometí. ¿Cuánto de chatarra me has dado? Espero que mucha. Vale, ha sido muy difícil. Pasado mucho tiempo ahí. Es súper fácil. Bueno, adiós. ¿Cuánto de chatarra me has dado, señor? ¡Oh, guau! ¿Eso por abrir un cofre? Espero... Ah, no, claro. También ha sido la señora del pantano, ¿no? Vale, eso espero, porque lo del cofre... Vale, entonces vamos a gastarlo en armadura y en daño. Vale, tengo daño al máximo, creo. Ah, sí, mira, has mejorado el daño al máximo. Bien, bien, bien. Así voy a poder matar a Charles. Espero que un poco más fácilmente, porque si no, vamos mal. No, oh, 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 oh. Eso ha sonado, eso ha sonado a que viene a por mí. Eso ha sonado a que viene a por mí. Ay, no me ha gustado eso. No me ha gustado eso. Eso ha sonado un poco a que viene a por mí, ¿eh? Oh, my God, está ahí. 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 Ven aquí, Charles. ¿Dónde estás? Toma. No, ven aquí. Ven aquí. Ven aquí. Eh, eh, eh. ¿Le hago más daño o le hago igual de daño? Porque yo no noto mucho daño. O sea, mucha diferencia aquí, ¿eh? Oh, my God, qué pesado, Dios mío. Vale, tengo que irme acostumbrando. Oh. No. Pero será pelotudo. ¿Dónde estoy? Por Charles, me he pasado otra vez, así que voy a volver. Nos quedan creo que como tres misiones. Tres o dos, ¿eh? Tal vez solo me quedan dos más. Más la última, obviamente, en la que se supone que derrotamos a Charles. No sé cómo, pero derrotamos a Charles. Vale. Es esto de aquí. Ok. Oh, señor, ¿por qué no entras a tu casa? Está lloviendo. A mí también me gusta la lluvia, pero no. Tengo unas piezas de metal desechado en mi granero. Puedes usarlas para mejorarlo. Bien, gracias. Aquí tienes la llave del granero. Sigue el camino y lo encontrarás igualmente. Lo marcaré en el mapa. Ok, ¿dónde está? Ah, mira, está aquí al lado. Vale. Ok. Me encanta. Este, ¿tengo que hacer algo? Solo me da el metal. Como sea, solo darme el metal, ¿eh? Gracias. Qué majo. Alguien majo en este mundo. Ok. Oh. Oh, wow. Oh. Ok. Vale. Es como una mina de oro, pero mina de chatarra. Es lo mismo para mí, ¿vale? En este juego. Oh. Cógelo. Gracias. Aquí hay más. No. Chatarra. Gracias. Chatarra, 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 chatarra. Ay, gracias. Oh, no sé si esto es mucho. Es que ahora, para mejorar... Una carta que no voy a leer. Gracias. Para mejorar a mi hijo al tren, por si no lo sabéis. Vale, tengo que usar un montón de chatarra. Entonces, no sé si es suficiente con esto. Pero bueno. Tal vez me da más por haberle encontrado estas piezas de chatarra. Aquí, señor. Toma. Ah, solo era recoger la silla. Vale. Gracias. Adiós. Bueno, sí. Vale, vale, sí. Ya la he completado. Genial. Pero, ¿cuánto de chatarra me has dado? 19 de chatarra. Tampoco es esto una locura. Pero bueno, súper agradecido. Vale, vamos a hacer esto de aquí. A ver. Ah, sí. Vamos a hacerle a los pepinillos. Vamos a hacerle a los pepinillos. Porque es esto de aquí. Ah, vale, 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 vale. Entonces me voy a bajar ya. Nada, me bajo ya, me bajo ya. Vamos directamente a los pepinillos. Porque es la primera misión que fui a hacer. Y todavía no tenía ni la cosa para abrir los cofres. Ahora, por lo menos, la tengo. La cueva tenía que estar por aquí, ¿no? ¿Cómo están esos sonidos del ambiente que tiene? Este juego. Se parte de las piernas. Ya estamos acostumbrados. Nos las hemos partido como cuatro veces. ¡Uh, chatarra! Vale, vale, vale. Quiero a alguien que me vea a mí como yo veo la chatarra en este juego. Por favor, ¿puedo abrirlo ya? ¡Bien! Vale. Oh, no lo he dado bien. Vale, ok. Ok. ¡Oh, pepinillos! ¿Esos son pepinillos o salchichas verdes? Caducadas. Ah, mejor no pregunto. Objeto importante adquirido. Vuelve con la señora de los pepinillos para completar la misión. Ok. A ver qué me dice la señora de los pepinillos después de como siete años sin traerle los pepinillos. Pero bueno, eso ha sido chatarra. Me juro que estoy empezando a alucinar, ¿eh? ¿Me quieres dar un abrazo? Yo no. Si quieres te puedes tirar por ahí. Pero bueno, vamos a hablar. Muchas gracias por traerme los pepinillos. Eres el héroe de los pepinillos. Toma algo de chatarra. Vale, eso es lo único que quería. No me tienes que contar nada de tu vida de los pepinillos. Gracias. El día que no me parta las piernas en este juego por bajar unas simples escaleras, estaré feliz. A ver, espera. ¿Cuánto de chatarra me has dado? ¡50! ¡Oh, my God! Vale. Armadura primero, ¿no? Vale. Velocidad. Ok, 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 ok. Vamos mejorando. Vamos mejorando. Bien. Me queda esta misión de aquí que la vamos a hacer ya. Tenemos que ir hacia la derecha. Por favor, dime que estás... No. ¡Oh, my God! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Oh, my God! Es que tenía que venir el peloto de culo. No, no. ¡Qué pesado eres! Dios mío, eres un pesado. Búscate una vida ya. Mira, ya casi no me puedo alcanzar. Me encanta. Bien. La velocidad sirve para algo. Bien. Ok, 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 ok. No. Arma, no me falles. Me importan culos. Bien. 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 Eh, no me ha matado esta vez. O sea, la chatarra está sirviendo. Bien. Algo feliz en este juego. Oye, ya es hora de cambiarse color, ¿no? Vamos a... Ay, el amarillo, vale, sí, es el original. El amarillo, ya no recuerdo. O el naranja. No sé, vamos a dejarle el amarillo. No, el verde, el verde. Mi color favorito. Ok, aquí. Ok. No me gusta la musiquita que acaban de poner. O sea, voy a ir por el camino porque hay chatarra por aquí. ¡Oh! ¡Señor! ¡Si te vas a llevarme contigo, por favor! Ajá, solo dime lo que tengo que hacer. No me importa tu vida. Eh... Oh, wow. Sí, tengo que ir... ¿Qué pone? Devolver el diario. Santiago se dejó el diario en casa y necesita que se lo traigas al puerto. Ah, pero tú no te muevas, eh, Santiago. No, para qué te vas a mover, ¿no? Que te lo hagan los demás. Ok, bueno, ahora voy a por tu diario. Ok. Pues seguimos hacia adelante y tengo que irme ahora hacia la izquierda. Oye, ¿y qué arma es la mejor? ¿Cuánto daño hace este? Ah, esto no hace nada de daño. Yo quiero explosiones. Gracias. Tenemos que prepararnos para la lucha contra Charles. Uy, me queda esta misión todavía. Me encanta como ponen misión opcional, pero en verdad si no las haces las... O sea, estás más muerto que muerto. Si no haces las misiones, no puedes derrotar a Charles. Bueno, por lo menos yo no he podido. Tal vez alguien es como un súper dotado, de alguna manera. Y puede hacerlo, pues, muy bien por vosotros. Yo no. Yo no necesito ayuda de la chatarra. Oye, yo entro en las casas aquí como si... Ah, el diario, es verdad. Objeto importante adquirido. Vuelve con Santiago para completar la misión. Vale, ahora vuelvo y al volver me desvío otra vez y hago la otra misión. Vale, me gusta. Ok, tengo chatarra. Más chatarra. Oh, bien. Ah, se mejoró la armadura al máximo. Bien. Ok, ok, ok. Ok, algo bueno estoy haciendo. Ok, ¿dónde estaba el señor? Ah, estaba por aquí abajo, es verdad. Señor, ya tengo su diario. Toma, señor. Gracias mil por traerme mi diario. Nada. Por tu propio bien, espero que no hayas echado ningún vistazo al interior. Ah, ¿que podía? Si me lo hubieses dicho antes, claro que lo habría hecho. Es broma, ¿no? Pero bueno, aquí tienes la chatarra que te prometí. Eh, ¿puedo? ¿Me puedes dar tu diario y así puedo volver a verlo, por favor? No. Vale. Vale, vamos a ver. Velocidad. Vale, vale. Me queda muy poco para poder completar todo. Supongo que así ya iré un poco más... ¿Desde cuándo tiene cuernos? ¿Desde cuándo tiene cuernos? ¿Desde cuándo tiene cuernos? ¡Oh my god! ¿Pero se ha vuelto emo? Pues vale, quedan súper fucking bien. Ok. Ahora voy a hacer esta misión de aquí. Espero que no haga que me vaya hacia el otro lado de la isla. Hacia la otra punta. ¿Estamos cerca? Creo que sí. Es eso de ahí, ¿verdad? ¡Oh, un faro! ¿What? Qué guay. No sabía que había un faro en este juego. No sé qué barcos van a querer venir a esta isla. Ahora, bueno, lo dice el que ha venido a esta isla con barco. Pero bueno, fue todo como culpa de Eugene, ¿no? Porque yo no quería venir a esta isla. ¡Ay, qué bien está ahí! Uy, ¿y esto? Vale, solamente voy a tener que activar algo de eso. ¡Hola! No puedo cerrar la puerta, lo siento. Te va a entrar todo el frío de la lluvia. ¡Oh! Veo que estás bien. Veo que estás muy bien. No nos hemos conocido antes, pero me han hablado mucho de ti y de que has venido a salvarnos. ¿Cómo has escuchado de mí si no tienes teléfono? Bueno, bueno, ok. Quiero pedirte un favor. Hay que sustituir los fusibles al costado del faro. Bueno, sí. ¡Ah, te atacó, Charles! ¡A mí también! Ya somos dos. Qué bien. A ver, por favor. Ah, vale, solo tengo que venir aquí. Gracias. Iluminar la oscuridad, se llama. Ok. Creo que tengo que venir por aquí. Ahí, chatarra. Oh, ok, ok, ok. Creo que es esto de aquí. Chatarra, chatarra, chatarra. Oh, my God, hay un botón. Ah, no, 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 es chatarra. Vaya, ya me había puesto feliz. Ok, creo que ya lo tengo. Me encanta que las misiones son súper fáciles y no tengo que hacer como nada súper difícil. Ok. Ah, hay como un código o algo. Bien. Ok, tarea principal. ¡Oh! ¡Ay, qué guay! Oh, my God. Espero que no venga Charles. Espero que esto no llame su atención. Si arreglamos el faro, será más fácil que nos encuentren. Ah, qué susto. Pensaba que decías de Charles. A ver, bueno, seguramente Charles también. Aquí tienes la chatarra que te prometí. Gracias. Adiós. Espero que no te mate Charles. Bueno, se me ha dado poca chatarra. Espero que sí. Ok, creo que ya tengo una gran cantidad de chatarra. A ver, ¿cuánto? 51. Bien. Ok. 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 Ya tengo todo. Ya tengo todo mejorado al máximo. Y tengo 23 para, si durante la lucha me va mal, poder ir mejorando. No sé cómo voy a hacer eso tan rápido. Tampoco soy como un jugador súper increíble de videojuegos. Pero bueno, a ver. Ahora tengo que venir hasta aquí. Ok. 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 Bueno. Pues ahí su estará el viaje. Oh, 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 oh my God. Esto me gusta. Gracias. Yo quiero chatarra. Oh, my God. Gracias. Esa es la nueva canción de Iker dedicada a el amor de su vida. La chatarra. Vale. Ok. Oh, my God. Es aquí. Vale. Ok. 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 Yo solo espero que pueda derrotarlo. Es que ya no sé qué más hacer. O sea, es que si no puedo así. Oh, ok. Ok. Ahí hay gente. Vale. Vamos a intentar ir cuidadosamente. Oh, my God. Oh, my God. Oh, my God. Por aquí también hay una. Mierda. ¿Ves? Mierda. Lo siento. Lo siento. Lo siento. No. Lo siento. Lo siento. Lo siento. Oh, my God. Eh. Me lo va a matar. Bien. Bueno, ok. Vamos a poner otra vez los tres huevos. Bueno, obviamente. Viene Charles. Lo que ya hemos visto en los vídeos pasados. Se hace mil veces más fuerte. Lo que me faltaba. Vale. Ok. 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 Venga. Nos preparamos. Venga. Nos preparamos. Ok. 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 Venga. 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 Ok. Ok. Venga. 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 Vamos. Mierda. 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 Ok. Este hace mucho daño, pero tarda muchísimo en recargar. Oh, my God. Voy a ir probando diferentes. Voy a ir probando diferentes. Total, tengo un montón de intentos, así que... Oh, my God. Oh, my God. Oh, my God. Oh, no. Ahora empieza a teletransportarse. Ahora empieza a teletransportarse. Ok. Vamos a utilizar un montón de diferentes... Oh, my God. 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 Mierda. No, no me puedo mover. ¡Oh! Vale, 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 vale. Le quemamos, le quemamos, le quemamos, le quemamos. ¡Ah, mierda! Tengo que... Mierda. Tengo que mejorarle. Tengo que mejorarle. Mierda. No voy a nada. Vale. Vale, 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 vale. Vale, 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 vale Vale, 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 vale Ok, 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 ok Eh, ¿por qué no me deja? No me deja disparar Tardo un montón en recargar, oh my god Oye, no te pongas a un pedor Porque vamos mal Vale, 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 no, 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 no Chau, por favor, chau, por favor Oh my god, shut up De verdad, qué pesadilla de señor Vale, oh my god Oh my god, no puedo fallar, no puedo fallar Oh my god, me queda súper poco, queda súper poco Queda súper poco, queda súper poco Queda súper poco, ya, oh my god, creo que ya Oh my god, creo que ya, bien, bien, bien Bien, estamos en el puente que explota Estamos en el puente que explota Adiós, adiós, sí Lo que te mereces, y mira que lo he hecho fatal, eh No sabía los controles Oh, ok Eh, ya Muy bien, wow Me ha gustado muchísimo este juego, ha estado... Creo que está hecho por una sola persona Me ha parecido súper buen ambiente Muy buenos gráficos Charles, eh, uno de los mejores villanos que he visto, la verdad, en algún videojuego de terror ¿Y ahora qué pasa? ¿Qué es eso? ¿Es un huevo? No me lo puedo creer, eso es un huevo ¿Me estás diciendo que hay una araña más? ¿Hay un Charles más? Encima se mueve, no ¿Esto significa que va a haber una segunda parte? Pues bueno, te derrotaré a ti también ¿Qué me estás contando? What the fuck? O sea, no hay una araña más Hay 40 millones de arañas más Charles, ¿qué has hecho tu tiempo libre? Bueno, ya sabemos que has hecho tu tiempo libre Ni te voy a preguntar ¿Eso significa que va a haber una segunda parte? Bueno, pues al parecer nos espera una segunda parte un poco... Complicada Y bueno, espero que os haya gustado este video Estas son todas mis redes sociales y mis otros canales Y bueno, os veo en el próximo video Bye, bye